Pokémon, no hay duda en mi decisión, hoy sé cuál es mi dirección Con mis amigos busco lo mejor, y nada hay que nos infunda temor Un gran maestro quiero ser, y solo debo creer Sé que podré triunfar, y nada lo podré evitar ¡Pokemon! Llegaré a ser campeón, esa es mi ilusión Por la maestría y fe, el mundo está esperando a ti Yo sé que un día el mejor seré, y lo que debo hacer es que... ¡Pokemon! La búsqueda del maestro